y welcome again familia tú dame luz hermano félix aquino le salud y le bendice súper contento nueva vez de compartir más contenido edificante a través de esta plataforma les invito por favor déjenme dicen y su espíritu porque te veo viendo el vídeo pero no te has suscrito entonces permíteme entender cuáles son los demonios que te están atormentando que no te permite suscribirte a este canal tú no ves que ya somos 77 mil personas aquí en este canal y tú todavía no te has suscrito suscríbete a este canal deja la batalla suscríbase a este canal manténgase activo con todo el contenido que estamos haciendo aquí en félix aquino de show a mucha gente no le gusta que yo toque estos temas pero son necesarios porque también de aquí se aprende ustedes saben muy bien que cuando el líder el goldi adrián rodríguez cuando él hace cosas buenas yo se lo aplaudo yo se lo aplaudo y le doy mi apoyo desde aquí desde esta plataforma pero cuando pone su huevo hay que también denunciarlo y por qué digo esto porque hace unos días señores el líder puso en su cuenta de instagram el vídeo que escribió en la introducción de este vídeo el líder puso aparentemente él y el grupo de pastores de su de su cofraternidad iban para la vega la vega es una ciudad en la parte norte de este país pronto vamos a llevar un picante prolificante para allá para la vega iban para la vega aparentemente para evangelizar y todas esas cosas y se detienen en una bomba a echar combustible se detienen en la bomba a echar combustible y el líder saca su teléfono y graba los cuatro vehículos que están ahí que son el grupo de pastores y hace un caption de cuatro de cuatro carros que son los cuatro carros que ellos tienen ahí fronteando y presumiendo de que ellos ya no van a los campos de que en guagua de que caribe tour de que no estamos en esa batalla ahora tenemos carros no vamos a retroceder no vamos a cambiar el mensaje estamos definidos haciendo bulto presumiendo que anden cuatro carros como los de embousero como el alfa como chimbala como moza en la para ah no que aquí la misma conducta que yo tanto atacado de los evangelistas que viven presumiendo cadena viven presumiendo anillo viven presumiendo ropa de sara de 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 massimo dutti de verga viven presumiendo ropa viven presumiendo carro viven presumiendo cosas materiales en vez de presentar y preso y presumir de forma positiva una vida coherente con el mensaje que ellos predican mire le voy a leer esto que que estaba conversando con el apóstol santiago ponciano y yo cuando hablo con ese señor yo tomo otra nota porque ese señor está en otra dimensión miren esto que me dice el apóstol santiago ponciano déjame ver guau no me diga que lo borré bueno está por aquí pero no parece que no le puse captions y voy a tardar tardaría mucho en buscarlo pero él estaba hablando sobre los predicadores y él dice que lo que un predicador un predicador es una persona que dice muchas cosas y no hace las cosas que dice y la mayoría de los predicadores están en esa condición y el líder está cayendo en eso el gordi está cayendo en esa falacia el gordi se está convirtiendo en todo lo que él vive denunciando porque él vive denunciando a cash luna a guillermo maldonado a benigín a joel austin porque tienen aviones y tienen lujo porque él vio un vídeo en youtube porque él nunca pregúntele a él cuando él vio el avión de de maldonado cuando él vio el avión de cash él nunca lo ha visto él vio un vídeo de youtube de todo vídeo de gente que trata de hacerle daño a la imagen de los hombres de dios y comenzó a decir a no que esa gente tienen muchísimas riquezas y que si yo creo que lo que está haciendo mostrando su carro y mostrando los carros de los otros patores y haciendo bulto y fronteando con eso como si usted fuera de embossero presumiendo cosas un predicador un hombre de dios nunca puede estar presumiendo cosas materiales porque las cosas materiales son cosas materiales son cosas pasajeras el fronte no es malo en ciertos contextos pero en ese contexto de que estoy bendecido y tú no eso está mal eso está mal y lo peor está es que eso no va acorde con el mensaje que usted predica porque usted vive denunciando a los patores que son millonarios o que tienen dinero o lo que sea usted vive denunciando eso y ahora usted se está convirtiendo en eso es una irresponsabilidad de su parte líder cuando el pastor debe de representar la comunidad de la cual él es parte son todos los patores de su comunidad que están bendecidos mira como lo dijo el pastor santiago en alofoque que estaba en batalla su casa se le está cayendo a pedazos y él es parte de su cofraternidad porque en vez de estar fronteando con carro usted no agarre y reúne la cofraternidad para ayudar a ese pastor que me imagino que no es el único pastor que está en batalla que hay otros patores que tienen que estar en proceso fuerte en unos procesos sangrientos tienen que estar y usted fronteando de que con carro y comiendo en restaurante y cosas y subiendo eso a las redes sociales eso es hasta inmaduro hermano eso lo hacen los denbouseros es un comportamiento mundano de denbouseros tus hermanos en la fe muchos tal vez que todavía no han cenado tienen batalla no han comido bien de tu misma comunidad posiblemente muchos jóvenes por ahí que no tienen trabajo que no tienen empleo y están en batalla en procesos patores que por la obra y por el mensaje que ustedes predican tal vez no tan no tan bien económicamente y en vez de ustedes compartir las bendiciones que reciben se ponen a frontear y hace bulto eso está mal eso está mal es un comportamiento diabólico y satánico y mundano eso es un comportamiento mundano y usted líder tiene que devolverse porque usted usted se está descarriando de todo lo que de todo lo que comenzó a predicar usted se está convirtiendo en otra persona ya entonces si usted hace cuenta satanás sutilmente lo está haciendo retroceder porque ya usted está retrocediendo ya usted se está inclinando hacia las vanidades y las cosas de este mundo y de esta tierra en vez de buscar las cosas externas y de hacer tesoros en los cielos ayudando a su comunidad a los que están cerca de usted yo estoy seguro que tiene que haber muchísima gente que están en batalla cerca de usted ni siquiera gente de afuera gente de sus mismas congregaciones que están en batalla y que necesitan ayuda y en vez de usted meterle la mano lo que están haciendo es lo que están haciendo es haciendo bulto fronteando diciendo estoy bendecido aunque estoy predicando este mensaje Dios me bendice y esa diablura hermano y esa diablura eso no es de Dios eso no es de Dios busquen la forma de ayudar a su comunidad olvídense de la presunción ustedes son predicadores ustedes no son denbouseros ustedes no son denbouseros ustedes son predicadores hombres de Dios y que iben denunciando y que para ustedes tú eres del diablo eso no es del diablo porque si eso no es del diablo para usted entonces entonces estamos mal porque eso eso alimenta a Dios eso no alimenta a Dios usted está subiendo cosas enseñando carros eso alimenta a su ego y el ego es la principal herramienta del diablo en el corazón de la gente el ego eso es lo que alimenta su ego y sus abstancias entonces eso no es de Dios líder usted está descarriado se está descarriando usted tiene que volver no vamos a retroceder usted está retrocediendo ya usted está retrocediendo ya usted no está predicando el mismo mensaje sigue hablando de lo mismo de ropa pero ya ya usted está siendo incoherente en una dimensión demasiado grande porque se está inclinando hacia las cosas materiales de este mundo y a Dios no le agrada eso y está presumiendo cosas materiales y cosas mundanas y terrenales y a Dios no le agrada a Dios no le agrada eso eso no es de Dios póngalo de la forma que usted quiera eso no es de Dios a Dios no le agrada eso arrepiéntase arrepiéntase esto es dame luz suscríbase a este canal manténgase conectado a todo este contenido y reúnanse reúnanse busquen la forma de ayudarse entre ustedes en vez de estar fronteando y haciendo bulto en Instagram con carros y cosas materiales Dios le bendiga gracias 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 Gracias.